En el marco del aniversario de Notimex, el Hipódromo de las Américas realizó una carrera para celebrar 49 años de existencia de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. El premio Notimex contó con la participación de seis jinetes, los cuales recorrieron una longitud total de 1.609 metros para determinar al ganador. Populachero, Yacaré, Imanol, Doctor Siniestro, Justiciero y Fantochero fueron los equinos pura sangre encargados de brindar emoción a los asistentes durante su desempeño en la arena. Con un tiempo de 1 minuto con 39 segundos, el caballo Imanol comandado por Javier Tavares resultó el triunfador de este premio. Finalmente, autoridades de ambas instituciones celebraron en compañía de los ganadores. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.